La publicación de una imagen del nuevo dron de reconocimiento ruso Altyus-M en un reportaje televisivo ha permitido a blogueros describir parte de sus características. Altyus-M, un gran vehículo aéreo no tripulado, UAV, por sus siglas en inglés, de reconocimiento que se encuentra en el ensamblaje en la planta Kapokompositi de Kazán, la capital de la República Autónoma Rusa de Tatarstán, fue captado por la Cámaras el pasado 25 de marzo durante la visita a la ciudad de una delegación del gobierno federal encabezado por el primer ministro, Mitri Medvedev. Ahora se puede apreciar que el UAV estará dotado de un radar S de rastreo lateral y probablemente de equipo de inteligencia óptico y óptico electrónico, señala un experto en el blog dimitomsk.libejornal.com. El dron parece tener un rango de 10.000 kilómetros y dos días de autonomía. De acuerdo con los requerimientos de la Fuerza Aérea Rusa, el aparato pesará unos 5.000 kilogramos. Sobre la plataforma de la aeronave, que podría estar dotada de un estabilizador en los planos vertical y horizontal, estaría montada una estación de reconocimiento óptico. El radar S estaría instalado en la prueba del avión.